Tv Producciones, en toda Bolivia Salud, salud Y ahora sí, María Policona ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Ee, jaj! ¡Ee, jaj! ¡Ee, jaj! Toma cerveza, papata, patata ¿Todos de llatante? ¿Nomás tienda jamás? ¿Todos de mi pueblo? ¿Todos de mi pueblo? ¿Todos de llatante? ¡Gato! ¿Qué pasa? No pases nada ¿Te tomas una cerveza? ¿Qué pasa? Y estás fundido en serio ¡Ay Dios mío! ¡No me dejes quedar mal, por favor! ¡No me dejes pasar noche! ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! Sí, sí, la chela más arriba, eh, eh, muévete, muévete, muévete Esa muertita, una muertecita, y esa muertita, una muertecita ¡Qué rico! ¡Y ahora dice! Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Más que me llamaba un tal yata a ti Es así, te tomas un pasito, y a lo siempre es como hombre, así son todas las mujeres, así son los varones, con la mano se rima, eso, alegría y gerana, guapale, eso bonito, una muñecita, esa muñecita, una muñecita, esa cholita, mamacita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una cadera, es una cintura, es una cadera ¿Cuándo se vio el sonido, Mara? ¡Eso sí! ¡Eso sí! Esto es para ti Los delirios Y los oídos del escenario Te fue traducción ¡Híganme! Y la madrugación para todos ¡Híganme a ustedes! ¡Híganme hermosa, maravillosa de Bolivia! ¡La gente de la ciudad de Alto! ¡Sonacente! Tu nombre y mi nombre grabando En un anillo de promesa Tu nombre y mi nombre grabando En un anillo de promesa Y si tú quisieras olvidarme Estás estrenes por aquí Y si tú quisieras olvidarme Estás estrenes por aquí Mi amor Tu nombre y mi nombre ¿Qué pasa? En un solo cabezo Que dios míos ¡Eso es para ti! ¡Ahí está mi amigo, Bidio! ¡Échale! ¡La ley de Canadá! ¡A la familia Boya Nicola! ¡Los amigos de Sérgio y Manlumbo! ¡Para Cazú! ¡Saludos, Padre! ¡Cacha! ¡Vayan! Subición 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 ¡�ו Un saludo Que una humanidad ¡ Scares! Subición Subición ino Por una humanidad ¡ subsidy Mi amor, nunca pienses olvidarme Si un día pienses olvidarme Estar en sus estrellas llorarían, mi amor Salud, para mi amigo Jesús ¡Echa! ¡Vaya! Mi nombre, mi nombre, mi amor En un ángel y dos de promes Y un día brilloso Que se revocase un día En un ángel y dos de promes Y si tú quisieras olvidarme Estar en sus estrellas llorarían Oiga, y si tú quisieras olvidarme Estar en sus estrellas llorarían ¡Así! ¡Eso sí! Salud, para mi amigo Antonio Genérico ¡Salud! ¡Qué baila, qué baila! ¡La alegría y la cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila! ¡Eso sí! ¡Ajá, ajá! ¡Y dice! ¡Sas, as, as! ¡Sabor! ¡Sas, as, as! ¡Sabor! ¡Sas, as, as! ¡Sabor! ¡Sas, as! ¡Cuál es el bebé! ¡Voy! ¡Otra vez producciones! ¡Eso sí! ¡Alganta! 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 Las manos arriba, los brazos arriba, y las manos arriba, arriba el bracito Una aguantosita, y una aguantecita, y una aguantecita, ¡salud! Nunca dejarás de amarme, escúchalo, comprenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás, al saber que has perdido Tú llorarás y sufrirás, al saber que hay una crisis Tú llorarás y sufrirás, al saber que hay una crisis Un día tú llorarás como ahora estoy llorando Ese día tú lamentarás Yo comentaré que me has cansado Oye, Eric Y van a Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Que yo no me quedo siempre Y solo en vida Y solo en vida Y solo en vida Y solo en vida Ahora sí Escúchame Escúchame Mi son Dario mío, mi cariño Sí o no Ni un poquito de consuelo Dario mío, mi cariño Ni un poquito de consuelo Adelíete Y orará así sufrirás Al saber que me has falido Camelizete Y orará así sufrirás Al saber que ganasgui Y orará así sufrirás Al saber que me has falido Têmaro Wait Y orará así sufrirás Al saber que ganasgui ¡Echale, échale! Así es mi amor ¿Qué piensas? Estoy segura Un día llorarás Pero estoy sufriendo por ti ¡Lamados! ¡Lamados arriba! ¡Eso! ¡Lamados arriba! ¡Sí, sí! ¡Lamados arriba! ¡Y la bellecita! ¡Echale! ¡Eso es linda! ¡Una bandasina! ¡Eso es linda! ¡Una bandasina! ¡Eso es linda! ¡Échale! ¡Echale! ¡Eso sí! ¡Para ti con cariño! ¡Eso sí! ¡Eso es para ti! ¡Uy alegría! ¡Churita linda! ¡Vamos! ¡Lamados arriba! ¡Eso! ¡Lamados arriba! ¡Sí, sí! ¡Para ti con cariño! ¡Eso! ¡Es lo demás! ¡Ahí! Así va Olvidarita dulce amor, dime dime la verdad Todos te han visto por ahí, me ganas con otra Todos te han dicho por ahí, que me ganas con esa Oye chorrita dulce amor, dime dime la verdad Olvidarita dulce amor, dime dime la verdad Todos te han visto por ahí, que me ganas con esa Todos te han dicho por ahí, que me ganas con ella Eso sí, así es amor, dime Todos, todos me dijeron que andas con esta cerveza Uy 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 no, la gente hermosa de Bolivia Oye chorrita dulce amor, dime dime la verdad Olvidarita dulce amor, dime dime la verdad Todos te han visto por ahí, que me ganas con esa Todos te han dicho por ahí, que me ganas con ella Olvidarita dulce amor, dime dime la verdad Olvidarita dulce amor, dime dime la verdad Todos te han visto por ahí, que me ganas con ella Todos te han dicho por ahí, que me ganas con esa Es así ¿Y qué dicen los amigos de ELE y de producciones en Bolivia? ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! 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 Amorcito quiero olvidarte pero no cuento ¿Por qué te quiero? Porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no cuento Me borracho por tu amor Me borracho Quiero olvidar ese amor que no es la de yo Me borracho por tu amor Me borracho Quiero olvidar ese amor que no es la de yo Solo por hoy Solo por hoy ¿Qué pasa? Que quiero tomar Hoy brindaré Porque una vez me fallaste Y no volviste a ser una vez más Y no tuve corazón ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Amorcito quiero olvidarte pero no cuento ¿Por qué te quiero? Porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no cuento Y por eso no, canta lo que dice Me borracho por tu amor Me borracho Que olvidar ese amor que no engañó De por noche, por todo amor, de por la noche Y olvidar ese amor que me da Gracias Vamos Jenny Que si es amor Solo por esta vez Ay, ay, ay Porque una vez me fallaste Que lo hiciste una vez más mi amor Por todo amor Qué dolor me estás causando con tus engaños Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Los decepcionados dice Barrachos por tu amor, de tu gancho Quiero olvidar ese amor que me engaña Por este lado Me borracho por tu amor, me borracho Quiero olvidar ese amor que me engaña Me borracho por tu amor, me borracho Quiero olvidar ese amor que me engaña Quiero olvidar ese amor que me engaña Quiero olvidar ese amor que me engaña Cholín de su amor que me engaña Cholín de Moussa Y ahora Que se Hey Ay amor, pero que es lo que hiciste conmigo, solo pienso en ti, y las manitos arriba Eso, 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 y en esta noche, salso Chiquitito, 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 chiquitito Chiquitito, cantalo Oye, chiquito, que es lo que hiciste, te sueño en la manchetería, pienso en ti Ay amor, si no, que es lo que has hecho, no sé que me gusta, estoy loca, porque Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, traicionero, mentiroso Chiquitito, cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, traicionero, mentiroso Ay amor, ay amor, es lo que hiciste conmigo, y en este momento, solo pienso en ti Ahí está, y no lo puedes, y las manitos arriba Eso, 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 y en esta noche, sexo A la chiquitito, 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 chiquitito No sé qué me gusta, estoy loca por ti Ay amor, si no, que es lo que hiciste, te sueño en la noche, este día, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, traicionero, mentiroso Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, traicionero, mentiroso ¿Por qué me dicen la gente que eres un traicionero, mentiroso? Porque soy verdad Aparte eres una sensación Pequicholero, mamitos arriba Eso, eso, eso La gente va a salir de por acá Qué rico Flor, flor, flor de lirio En este bonito escenario Y arriba dice Oye ¿Dónde están los aplausos, señores? Sa, sa, sa Sabor, sa, sa Sabor, sa, sa Sabor, sa, sa, sa Sabor, sa, sa, sa Y ahora Y no le estamos en то de la traducción Nada nos unirba Eso ¿De que me sirve tu sueño? Ella esdora Sendor, ni si Eso La mala sobrima Esta esdora Esdora Si me ganaste con este amor, que no me lo dio para nada Si me dejaste por hacer la vida, que no me lo hiciera Amor, te lo quedé diciendo ahora puedes Te doy un día para ti Ya te fuiste, ahora te lo dijo ella Que me sirve tu arrepentimiento Que me sirve tu suplicas de amor Que me sirve tu arrepentimiento Que me sirve tu suplicas de amor Si me ganaste con este amor, que no me lo dio para nosotros Si me dejaste por hacer la vida, que no me lo hiciera Para que vuelvas y a tu infeliz Y ahora, que llegaste ¿Qué pasa? Pero ahora que diciendo vuelvas y a tu infeliz Si nos fuiste todo Y el daño está causado Así que... Bueno, hermanos Si nos vamos a dar con nuestra suplicada Lo de nosotros arriba Si nos vamos a dar con nuestra suplicada Y arriba ¿Qué valen? Que valen? De quien me sirve tu arrepentimiento ¿Qué dicen? De quien me sirve tu suplicas de amor Suaventurosa De quien me sirve tu arrepentimiento ¿De qué me sirve tu sufrir hacia mi amor? Si me dejaste con ese amor ¿Para qué vuelves y a no hay perdón? Si me dejaste con ese amor ¿Para qué vuelves y a no hay perdón? ¿Ya para qué vuelves, mi amor? ¿Pero qué diciendo vuelves otra vez? La mano sonrida, los brazos arriba Si, 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 si La mano sonrida, chelitas arriba ¡Guapa! Dijiste que ella te amaba mejor que yo ¡Qué pena! Ahora me llorando y sufriendo ¡Qué pena! Estás fallando lo que sé Besaste que ella sería mejor que yo Dijiste que ella te amaba mejor que yo ¡Qué pena! Ahora me llorando y sufriendo ¡Qué pena! Estás fallando lo que sé ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡La gente acelera! ¡Ahora se vive! ¡Baila, baila! ¡Buena! ¡La mano sonrida! ¡La mano sonrida! ¡La mano sonrida! ¡La mano sonrida! ¡Los delirios! ¡Buena, estén, muéve, estén, muéve, estén, muéve, estén, muéve, estén! ¡Y ya! ¡Cuál es el ritmo! ¡Sale, na部ar, Vallada! ¡Uuuuuh! ¡Táve producción es! ¡En toda Terracia! ¡Cocundi, puóc rediando mucha__! ¡Cocundi, puóc rediando mucha coletiva! ¡Ah, ya está! Amor Amor Luz, guapitud y aspiración Flor de niños Somos sí Amor Que quieran Un amor Y vinitan Se los glantito que vienen Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Esto es Flor de Lirio Dos copitos del escenario Esto es para ti Échale monstruo Papacita Escúchalo Un poquito de retorno Flor de Lirio J.F. Producciones En toda la vida ¡Qué rico! Mira que te chanera ¡Más! ¡Salta que salta! ¡Muy cholita! ¡Salta que salta! ¡Muy cholita! ¡Muy cholita! ¡Muy cholita! Flor de Lirio 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 Si voy a tenerte en mi vida Darte cariño muy sincero Porque no tengo a quien querer No soy casada, soy satélite Como quisiera que sufres amor Y los hombres pasan en la piel Un cariño que esté junto Solo pesan y se me queden Dice Ay amor No sufres cariño Ay amor Soy solteril ¡Viva! Flor de Lirio Ay amor No sufres cariño Ay amor Soy solteril ¡Echale Cariño mío ¡Viva esa! Porque yo no es mi vida Y si sabes que estoy solterita Amoriterito, mi amor ¡Vámonos, mi chorrito! ¡Garrito! ¡Vámonos, Rami! ¡Salta que salta! ¡Mi chorrito! ¡Salta que salta! ¡Mi chorrito! ¡Salta, salta! ¡Mi chorrito! ¡A la encendiendo! ¡Te gusta, me gusta! ¡No te olvido! 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 ¡Mi chorrito! ¡Mi chorrito! ¡Si no hay gente en mi vida Darte cariño muy sincero Porque no tengo a quien querer No soy casada sin soltero ¡Dime! ¿Cómo quisiera que sufres amor? Los hombres pasan mal a mí Un mal cariño que esté junto Solo pensamos que me quede ¡Ay, amor! No sufres cariño La gente maravillosa de Bolivia ¡Arriba dice! ¡Salta que salta! ¡Mi chorita! ¡Salta que salta! ¡Mi chorita! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Si no hay gente en mi vida Darte cariño por su ser Porque no tengo a quien querer No soy casada sin soltero ¡Bueno! Como quisiera que sufres amor Los hombres pasan mal a mí Un mal cariño que esté junto Solo pensamos que me quede ¡Mi chorrito! ¡Ay, amor! ¡No sufres cariño! ¡Mi chorrito! ¡Ay, amor! Soy soltero ¡Ay, amor! ¡No sufres cariño! ¡Ay, amor! Soy soltero ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a salir! ¡La misma calidad! ¡El mismo sentimiento! ¡Lor delirio! ¡Hola! ¡Avencí! ¡Salta que salta! ¡Mi chorita! ¡Salta que salta! ¡Mi chorita! ¡Salta que salta! ¡Mi chorita! ¡Avencí! ¡Ahora! ¡Te gusta, te gusta! ¡Nor delirio! ¡Nor delirio! ¡Nor delirio! ¡Te gusta, te gusta! ¡Nor delirio! ¡One! ¡Aso!